¡Hey! Volvimos a petición del público. Este es el cuarto pack de Salsa Baúl. Espero que les guste. Este pack incluye las siguientes canciones. Entrega Me fui a engañar y todo lo entregué, todo se lo vi Dime qué pasó Dime qué pasó aquella noche, dice acaso fue mentira Beso por beso Dejaste mi cuerpo marcado y fui tanto a creer Seré tu amante La lluvia cayendo, mojando mi pelo, me hace pensar Quiero volver contigo Pasan los días y sigo pensando en ti, amor Luna negra Me abandonaste cuando más falta tú me hacías Pruébame Nunca te fallé Porque tú, sí, 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 mi amor Solo tú, sí, 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 mi amor Te transformas Y se vuelve un volcán en la montaña Suscríbete y mantente actualizado con las mejores mezclas Y se vuelve un tiempo Pruébame Y se vuelve un volcán en la montaña Y ve un informe